Ok, señor John Paul, ¿Presentamos o no presentamos? Este excitazo que hice Lágrimas, señores, señores Mini gimnasio, Lola Malvinas Con sabor Familia Escalante La gente bonita del planeta Tranquilo, tranquilo ¡Feliz cumpleaños, Miriam! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! Lágrimas, dolores en mi alma Brotarán en mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más en tu colección Yo sigo esperando, esperando El que sigo que llega, el que sigo de tu maldición Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu condena, condena de amor Lágrimas, dolores en mi alma Escalzón ¡Tenidos brazos,70! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! ¡La familia Escalante! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! ¡La Malvinas! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! ¡Oye, textingo, Miriam! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! ¡A la puta de Rico Rescate! ¡Claro, tranquilo! Lo chico del Will G Tranquilo, chero Lágrimas, un dolor en mi alma Brotará en mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más en tu colección Yo sigo esperando, esperando el destino Que llegue el destino de tu maldición Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu cuatenaco, llena de amor Lágrimas, un dolor en mi alma Yo sigo esperando, esperando el destino Que llegue el castigo de tu maldición Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu condena, condena de amor Lágrimas, un dolor en mi alma Mi cosita Renzo Mi cosita Chinolín Feliz cumpleaños Miriam La gente rico planeta Bueno, Boquita Mi cosita Boquita Ahora sí comenzamos Ya viene, ya viene Bueno, seguimos disfrutando lo internacional Salud Chinolín Los Pistoleros Chibolín Chinolín Mi cosita Laico La gente La familia Licona Laico Canta 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 Rojito Rájalo Pedro Pica Piedra Ese Pablo Bill Bill Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te hablé de amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió Mi corazón Oh, qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú Por no sentir mi amor Y ahora quieres volver Pero es tarde Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te hablé de amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió Mi corazón Oh, qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentir mi amor Y ahora quieres volver Eres tarde Sonido por la gente del caño Yo, mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome La gente del caño Es Anthony Es el alo Viene gimnasio Las Malvinas Y muy bonitas canciones Por supuesto Lo mejor es La rica cumbia El día de hoy Bueno, compartí con todas las amistades En la voz de nuestro amigo Chiclayano Bueno, compartí con todas las amistades